Bendiciones para todos, soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado nada más y nada menos que de mi amada esposa, la demana Karen de Blanco. ¿Cómo estás amor? Y usted bendiga. Amén, bueno, contenta mi vida, gracias por la presentación, muy contenta de estar aquí junto a mi amada esposa, el Pastor Emilio Blanco y por supuesto junto a todos ustedes, que Dios bendiga sus vidas hoy, mañana y siempre. Bueno, estamos en un lugar llamado el Balcón de los Andes, acá en mi país, Venezuela, estamos acá en el receso de unos retiros espirituales acá en lo que el mundo llama la Semana Santa y queremos hablar precisamente de eso, la Semana Santa que no tiene nada de santa, es decir, una Semana Santa sin santidad. ¿Por qué nosotros decimos que la Iglesia Católica practica una Semana Santa sin santidad? Porque es la semana donde más hay idolatría, es la semana donde ellos veneran e idolatran a muchísimos ídolos, es la semana donde doblan sus rodillas a las imágenes de yeso, oro, plata, metales de diferentes tipos, es decir, es la semana donde más se practica pecado, porque la idolatría es un pecado terrible, no es santidad, no señor, por eso es que no se puede llamar Semana Santa, no es cierto, hermana Karen. Es correcto, pastor, incluso, como decía nuestro pastor, estamos aquí en la Azulita, un pueblo hermoso del estado de Mérida, y cuando íbamos subiendo a este maravilloso pueblo, nos encontramos con varias, varios procesiones, exacto, y cuando nos deteníamos, porque teníamos que detener el vehículo, era una procesión. Después salimos en la noche, y ese grupo de gente estaba trancado, una vía, otra procesión, entonces es donde más se practica idolatría, en este tiempo de supuestamente la Semana Santa, que Santa no tiene nada, como ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es importante que usted preste atención a este tema, y ponga oído, porque el oír entra, ¿verdad? La fe entra por el oír. Exactamente. Mire, Mara Karen, por ahí están martillando, por ahí están haciendo cosas, si se escucha, es porque estamos aquí en plena plaza, al aire libre, en el balcón de los Andes, nosotros estamos acá, precisamente en un receso, porque estamos en unos retiros, y queríamos hablar con ustedes de ese tema. Una semana santa, que dicen ellos, pero sin santidad, sino con pecado, porque vaya que la idolatría es uno de los pecados más terribles que puede existir. La Biblia condena abiertamente ese pecado tan horrible que es la idolatría, es adorar imágenes, es venerar imágenes, y también adorar a alguien o a algo más que a Dios. Eso es lo que es idolatría, ¿no es cierto, Mara Karen? Es correcto, es perfectamente correcto ese concepto, porque eso es lo que es, adorar ídolos, y ellos cuando no saben ni a quién adorar, porque son tantos que tienen, de tantos materiales, de plata, de oro, de bronce, de cerámica, de barro, de cartón, de yeso, ¿verdad? Se nos saben a quién adorar. Pero nosotros estamos claros, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, que hizo los cielos, hizo la tierra, lo formó usted y lo formó a nosotros también, a imagen y semejanza de él. O sea, la iglesia está clara, porque la iglesia adora al que vive y reina por los siglos de los cielos. Nuestra adoración está bien direccionada, pero ellos no. La iglesia católica, como dicen por allí, a cada santo le debe una vela. Y por eso es que ellos prenden vela, porque ellos tratan de alumbrar supuestamente a sus santos, y le prenden una vela. Dios no necesita que le prendan vela, porque el Dios que nosotros tenemos es luz. ¿Cómo tú vas a alumbrar a la luz? Si eres la luz en su máxima expresión, mientras que la idolatría es una cosa espantosa. Imagínense, adorar un ídolo que se presenta como un Dios, que lo hizo un hombre, y ese hombre a lo mejor estaba borracho, a los efectos de alguna droga. Ese hombre a lo mejor estaba consumiendo algún tipo de sustancia, y estaba allí fabricando su ídolo. Y después que lo fabricaron, otro hombre viene y lo venera, y lo adora. Esto es totalmente absurdo, según lo que dice la palabra de Dios. Así es, correcto. Totalmente absurdo. Como dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Él lo ha hecho. Los ídolos de ellos son... Plata y oro. Ópera de manos de hombres. Muy importante. Muy importante. Tiene ojos... Y no ven. Oídos... Y no escuchan. Exacto. Manos tienen y no palpan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen... Y cualquiera que confíen en ellos. Exactamente. O sea que peca el que los hace, y peca el que confía en ellos. Amados hermanos, compartan este video a algún familiar que tengan sumergido todavía en la idolatría de la Iglesia Católica. Así es. Compártanlo. Nosotros estamos hablando con amor, con respeto, pero con verdad. Porque la verdad nos hace libres. Si hay algo que nos puede hacer libres a nosotros, es decir la verdad. Amén. No vamos a ofender a nadie diciéndole la verdad. Aunque a muchos se ofendan. Pero qué bueno es que le digan las cosas a uno. Porque tiene que haber alguien que lo diga. Y el Señor nos ha puesto a nosotros a predicar su santa, bendita y gloriosa palabra. Amén. Hay de nosotros si no lo hacemos. Hay de nosotros si nos decimos la verdad. Porque en estos postreros días habrá muchas personas predicando mentiras. Y eso que están hablando de precisamente esas procesiones, esa gente siguiendo un ídolo. Eso es mentira del diablo hermano. Es un pecado tremendo lo que cometen. Toda la idolatría, todo eso está relacionado con demonios. ¿No es cierto hermana Karen? Es correcto. Espíritus. Espíritus que andan rondando en todas esas casas. Yo no me imagino los Espíritus que debe en esos altares que hay en las casas, ¿sabes? Que están todas esas idolatrías que le prenden velas. ¿Cómo le vas a prender tú velas supuestamente a un Dios? Si es nuestro Dios Todopoderoso, el que alumbra nuestros caminos. Es lámpara a nuestros pies, como dice el Salmo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino. ¿Y cómo es que dice ese coro? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y ilumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Incluso los ídolos de ellos, ellos tienen que llevarlos. Usted ve las procesiones, tienes que llevarlos. Ellos no llegan allí. En cambio, nuestro Dios, al que nosotros venimos a presentarte en esta preciosa tarde, noche o día, en el momento que lo estés viendo este video, nos lleva a nosotros. Nos alumbra. Amén. Es Todopoderoso. Amén. Nos ayuda. No es que tenemos que ayudar a nuestro Dios. Amén. 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 Amén.